¡Suscríbete al canal! Pero aquí tengo un pequeño detalle, todavía no se va a poder jugar de manera competitiva ni en VGC ni nada hasta que hagan las modificaciones, pero de mientras sí que ya pueden obtenerlos y con esto hacer sus crías preparando probablemente sus equipos para las batallas competitivas o también porque no a lo mejor ocuparlo en batallas individuales. Entonces, les voy a enseñar, o es el objetivo de este video, enseñarles cómo los van a poder obtener. Para todo esto, primero necesitamos lo que es nuestra versión ya sea de Sol, Luna, Ultra Sol o Ultra Luna y después tener Pokebanco. Así es, mis hermanos, no van a poder conseguirlo de manera personal si no tienen el Pokebank, pero al final les voy a dar una sorpresa para que, a ver si los puedo ayudar con algo. Pues bueno, yo les decía que para esto necesitamos lo que es el banco de Pokémon. Ustedes lo pueden descargar directamente de lo que es la Nintendo Edge Shop. Creo que cuesta 70 y algo, 80 y algo. No recuerdo cuánto cuesta, pero pues bueno. Una vez que ya lo tengan instalado, van a entrar aquí a lo que es el Pokebanco y lo único que tienen que hacer es entrar. Sí, es lo único que tienen que hacer, tienen que entrar a lo que es esta aplicación de Pokebanco. Ya ahí está, pulsamos Start, entramos en esta parte y una vez que cargue lo que es el juego, nos van a decir que nos van a dar estos tres Pokémon ahorita. Vamos a poco a poquito, poco a poquito vamos viendo toda esta parte. Nos estamos conectando en internet y aquí está. Dice, muchas gracias por usar el Pokebanco. Por cierto, me quedan 45 días, carajo, y voy a tener que actualizar mi Pokebanco. Pero bueno, en fin, aquí está. Utilizamos ese juego que es el Pokeban Ultra Sol, que es con el cual hicimos el Harlock Fijo. Sí, sí, sí. Nos aventamos la versión esta en Harlock Fijo, la pudimos sacar bien, fuimos campeones, ya hicimos el postgame. Y recuerden que estamos haciendo ahorita lo que es el... los easter eggs, o más bien, ya me comentaron, son como que misiones secretas. Pero en fin, una vez que entramos acá nos va a decir, como usas tanto el banco de Pokémon, te voy a hacer un regalo especial. Pues aquí está. Primero nos van a Decidueye, y recuerden que Decidueye, su habilidad oculta es de moda, y que lo que va a hacer es que él va a poder pegar de manera física, pero sin recibir daño por alguna habilidad extra o lo que es casco dentado. Entonces, pueden pegar de lejos, de manera física, sin que le hagan el daño. Me explico, este Ferrotorm tiene lo que es punta aguda, punta... punta cero, si no me acuerdo, punta cero. Entonces, si Decidueye le llegara a pegar con algún ataque de tipo físico, pues siempre se hace lo que es el daño de Residual por lo que es esa habilidad. Pues ahora no, él va a poder pegarles desde lejos, no sé cómo carayos le va a hacer, pero le puede pegar de lejos sin recibir ese daño de Decidueye. Entonces, Residual, perdón, y el Decidueye. En fin, vámonos, tenemos el primero, después nos dan a Incineroar. Este tiene lo que es habilidad oculta, Intimidación, y recuerden que cada que entra a campo, les va a bajar un nivel en el ataque a los Pokémon que se encuentren. Ya sea de manera individual, ya sea de manera doble, porque triple creo que para esas versiones no sacaron ese tipo de batalla. Pero, individuales o lo que es el batalla dobles, le baja lo que es esta cantidad de ataque. Ahora, vámonos con el último, tenemos aquí a la Prima María, tenemos a Primarina, y esta Primarina tiene de habilidad oculta, lo que es voz fluida, y lo que hace es que todos los movimientos que se basan en viento se van a transformar en tipo agua. Entonces, ahí están los tres tipos, las tres habilidades, vamos a obtenerlas, ya tenemos aquí, tenemos 357 Pokémillas, pero no, en fin, a ver, ya recibimos a los Pokémon. Ahora, vamos a recibir 35 puntos de batalla, ¿por qué no? Claro. Y ahora, después de esto, pues ya entramos al Pokébanco, aquí están, y tenemos que guardar, guardamos, salimos, y ahora tenemos que entrar a nuestra versión ya de Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna, porque tenemos que dirigirnos a un centro Pokémon, donde nos van a hacer la entrega tanto de los puntos de batalla, como también de lo que son los tres Pokémon con la habilidad oculta. Entonces, vámonos rápidamente, este video va a ser muy cortito, solamente es informativo para que los que quieran tener ya estos Pokémon Starters... ¿Qué carajo estoy haciendo? No, espérense. A ver, quería salirme y me volví a meter, no, 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 a ver, atrás, este sí, me quiero meter a mi versión, ahorita lo hacemos rápido, entonces todos los que quieran obtener, les vuelvo a repetir lo que es estos Pokémon, ya saben de qué manera, solamente necesitan el Pokébank, pero pues bueno, mientras estamos haciendo esto y es lo que entramos a la versión para recibirlos, quiero comentarles algo, algunas personas no tienen el Pokébank porque no les alcanza, entonces, quiero proponerles algo ahorita, mi propuesta, ahorita ya somos 100 suscriptores, por lo tanto, voy a estar sorteando dos tarjetas de la Nintendo eShop, para que ustedes, bueno, con la cantidad necesaria obviamente para que puedan conseguir el Pokébanco, de hecho les va a sobrar un poquito por ahí, pero por cada 100 suscriptores que estemos teniendo en el canal, a partir de ahora, por cada 100, cada que hagan sorteos, voy a estar rifando dos tarjetas, ¿qué quiere decir? Que si llegamos a 200 suscriptores, no van a ser dos, voy a sortear cuatro tarjetas y así nos vamos a ir hacia arriba, ¿vale? Entonces, lo único que tienen que hacer para poder participar en este sorteo es poner en este mismo comentario o en este video, en los comentarios poner, yo participo y solamente, pero sí quiero decirles algunas restricciones, solamente van a poder participar las personas que sirvan sus tarjetas de la Nintendo eShop, en, de, bueno, con las tarjetas americanas, solamente donde pueda aplicar esto de que las tarjetas americanas sirvan, van a poder participar, los que no, no se puede porque desafortunadamente no tengo quien me pueda ayudar, a lo mejor en Europa, para poder comprar las tarjetas y poderse las repartir, recuerden que la región es diferente y no las tarjetas, bueno, las tarjetas no sirven para todas las regiones, entonces, todos los que puedan ocupar las tarjetas americanas en su región, pueden participar, dejen, yo participo y solamente necesitamos eso. Ahora, suena mi teléfono, claro que sí, pero vamos a entrar a lo que es el centro Pokémon, porque para esto, mis hermanos, tenemos que ir con este tipo y él nos va a entregar los Pokémon, a ver, buenas, tú debes ser expungado, he recibido cuatro regalos misteriosos para ti, aquí tienes, ¿qué regalo quieres recibir primero? Pues a ver, tenemos Pokémon y puntos de batalla, vamos a recibir primero los Pokémon y, si quiero, ahí va, pero si tu equipo con Pokémon está completo, a ver, vamos a dejar Pokémon, no recordaba que tengo que tener espacio en el equipo, pero bueno, miren, a ver, dejamos aquí a un Magneson, bueno, dejamos a Serfan, recuerden que este fue el Team, este, el Dream Team de, con el cual nos pasamos lo que en la Liga, Kansia, carajo, ¿cómo no? ¿Cómo no te voy a querer? La verdad es que Kansia fue un Pokémon bastante, bastante importante en la serie, y en fin, ahora sí, vamos a recibir nuestros Pokémon, a ver, sí, 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 si quiero, si quiero, venga, recibimos los Pokémon y dice, este regalo contiene un Pokémon, ¿quieres recibirlo? Que sí, carajo. Vale, recibimos primero al Decidoy, perfecto, ya les dije cuál es la habilidad oculta, vale, no quiero poner remota al Decidoy, porque, ¿qué les parece? También, inclusive, si ustedes me lo dicen así, puedo hacer un reparto de estos Pokémon con la habilidad oculta, para que ustedes también los puedan tener para sus crías o para su crianza, ¿vale? Entonces, si ustedes también quieren que haga un reparto de estos Pokémon, déjenmelo en los comentarios, y con gusto, yo les estaré repartiendo lo que es un Pokémon de estos, ya con la habilidad oculta, ahora sí, con todo esto, también sigue en pie lo del sorteo, entonces, recuerden, hasta ahorita, van dos tarjetas de la Nintendo eShop, que van a poder obtener ustedes, ya les dije lo que son las bases, ya les dije cómo pueden hacerlo, y pues, bueno, tenemos a Inciderobar, que es el Tigre Toño aquí, tenemos una evolución, bueno, toda la línea evolutiva completa, ahora sí, de este Pokémon, lo tenemos ya con la habilidad oculta, ahorita los vamos a ver todos, pero, pues, es que este ni siquiera lo había tenido, porque recuerden que mi starter, o mi inicial en lo que es la versión de Ultrasol, pues fue de Sidhuayi, entonces, eh, sí, 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 venga. Vámonos rápidamente por aquí, recibimos también por último a la Prima María, recibimos a la Primarina, eh, no le vamos a poner mote, ya saben, a esto no le ponemos mote, lo recibimos con la vida oculta, también, bueno, nos hace falta todo el Brione, pero les voy a repetir, es porque, en primera, no tengo toda la Pokédex completa, y en segundo, pues, peor la cosa, porque Prima María, pues, no le elegimos de starter, entonces, no le ponemos mote, se une al equipo, y ya por último nos vamos a llevar lo que son los puntos de batalla, ¿vale? A ver, eh, cero, cero, venga, recibimos 35 puntotes de batalla, carajo, que esto no sirve, para conseguir ítems, y ahora sí, una vez que recibimos todo, tenemos que irnos para acá, y se los muestro, nos los dan a nivel 50 los starters, pero, aquí está el Decidueye, amigos, son Pokémon originales, genuinos, calados, garantizados, con la habilidad oculta, aquí está Remoto, y como les decía, permite usar cualquier movimiento sin entrar en contacto con el rival, entonces, ejemplo, ya les había comentado, tienen un Ferrotorm, le pega por la parte física, obviamente, por la habilidad, le tendría que hacer daño, pero, con esta habilidad, ya no le hacen daño a Decidueye, ¿vale? Ese es el primero, segundo Pokémon del equipo, ah, bueno, y viene con Hoja Aguda, Golpe Fantasma, Sombra Bill, y Pajaro Osado, en teoría, Sombra Bill, es físico, le tendría que pegar, y hacer el traño residual, pero, ya no se va a hacer así, ahora, vamos a conseguir el Pokémon, es igual nivel 50, es el Incineroar, viene ya con sorpresa, y da y vuelta, Lariado Oscuro, y en Viteíneo, tiene la intimidación, y pues aquí está, al entrar en combate, a Milana, al rival, de tal manera, que su ataque disminuye, les repito, les baja un nivel, el ataque, a los Pokémon, con los que estén, o que tengan de rival, simplemente, por entrar al campo, ¿vale? Entonces, siguiente Pokémon, es la Prima Marina, aquí está con su habilidad oculta, y, a ver, espérense, no, aquí está, y la habilidad oculta, dice, hace que todos los movimientos del Pokémon, basados en sonido, pasen a ser de tipo agua, entonces, Bozarrón, si lo pudiera aprender, este, Boz, no sé qué, todos los de sonido, carajo, como esos, se vuelven de tipo agua, y ¿qué pasa con esto? Pues que se vuelve un golpe, con potencia, o con el bonus por staff, entonces, no está mal, no está mal, y viene con ataque, Bozarrón, que era, como les decía, Bozarrón es uno de ellos, fuerza lunar, viento, hielo, y por último, tenemos Canto Mortal, obviamente, Canto Mortal, no, ¿verdad? Aunque es con viento, porque canta, obviamente, este no va a tener esa potencia, pero en fin, no se puede volver de tipo agua, más bien, o sí, o no, nada, sí, pero en fin, pues aquí están mis hermanos, ya tenemos conseguido los tres starters, y pues bueno, después de todo este bendito video, de toda esta información, espero de verdad mis hermanos, les sirva para que ustedes también lo puedan conseguir, y pues bueno, vamos a dejar lo que es el video por aquí, espero les haya gustado, si es así, por favor, apóyenme con un buen like, compartan el video, suscríbanse también al canal, porque no recuerden que por cada 100, van a haber dos tarjetas más, así que difúndan la información, difundan este video, para que seamos más en esta gran familia de Bungao, y que podamos estar repartiendo, más tarjetas de la Nintendo Shop, vale, por último, activen también el botón de notificaciones, lo que es la campanita, para que cada que suba videos como este, ustedes sean los primeros en enterarse, de mi parte de mientras es todo, soy Ed Bungao, les mando un fuertísimo abrazo, y nos veremos en un siguiente video informativo, o con la continuación de la serie, que por cierto, miren, tenemos ya cinco medallas, de la serie de Pokémon Zafiro, Alpha, Hardlock, a cinco vidas, tenemos cinco medallas, y pues creo que más bien, así que, cuídense, ya, adiós, ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!